¿Qué es la democracia? Y que cuide, proteja, sobre todo la justicia Y que este país no se vuelva una anarquía y un caos como lo está pasando Y que mucho menos gente inocente, gente que busca un futuro de su vida Sea masacrado, olvidado, desaparecido, secuestrado, como sea, como está pasando Esta canción, aparte de ir para ti también, porque tú te lo mereces Has estado luchando tu vida todos los días Y es para estos jóvenes que hasta el día de hoy no sabemos nada de ellos ¡Gracias! 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 Y es que no soy bien, pero el amor se ama. Y gritando a jurar, no hay que condenar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias.